Para mí ponerme el mono rojo supone muchas cosas. Y además el significado del mono, ¿no? El mono como el evento de trabajo creo que es ponerse a currar. Es la piel del personaje, no solo la piel del personaje, sino la piel de todo lo que significa la banda, la casa de papel. Es la primera vez que me lo pongo además para actuar con él. Y bueno, es como, ahora estoy dentro, ahora sí estoy dentro. Obviamente estás poniéndote la cosa que dices, ostras, esto sigue, esto sigue. Entonces yo así, en la piel ya, ¿no? Es un poco la aventura ponerte el mono. Casi todos nuestros calentamientos ya se resumen en el hecho de ponernos el mono rojo. Que es un poco vestirte la irreverencia, ¿no? Me hace mucha ilusión. Te lo pones y ya entras en la dimensión de lo que vas a hacer del personaje. Para mí es un símbolo de lucha y de valentía, pero luego también para mí como actriz, como de alguna manera un poco una responsabilidad. Significa eso, manos a la obra. Es como, ok, vamos a la guerra.